pues a lo mejor aquí no tienen mucho de mucho de extraordinario pero aquí son cinco piedras una dos tres cuatro cinco son piedras de un tamaño considerable pienso yo que está de pesar de perdido unos 100 kilos está pues llegará a unos 70 100 kilos está unos arriba de 100 kilos y este la mayor esta pesa yo creo que hasta los 200 ven ustedes están alineadas de tal forma que parece como si fueran para reunirse a platicar ahí están están las piedras aquí están se ve 1 2 3 4 5 pueden verla la distribución bueno los detalles de que acá mis espaldas por acá está un montón una una preparación que no sé a qué se deba miren aquí el ángulo aquí se ve el ángulo recto este hasta aquí y para allá ven es un cuadro delimitado por piedras de buen tamaño aquí se ven las piedras aquí se dobló hacia acá se cayó pero es una plataforma de piedra que las piedras más grandes están por la orilla que las pueden ver en este lugar está un grupo de 6 2 4 6 piedras este lógicamente por su por su distribución no pudo estar al azar a ella algo debe de significar ese lugar aquí está un mezquite ya que debe de haber sido testigo de esta de la construcción de esta de este detalle bueno la plataforma viene por aquí llega hasta acá se lo voy a mostrar hasta acá miren yo lo que quiero dar testimonio de cómo la minuciosidad con que está hecho las piedras ven debe de haber puesto algún algún cordel algo para que éste estuviera derecho y aquí sigue la sigue por acá y sigue aquí va hasta acá es un cuadro ven aquí comienza comienza ahí hasta acá y para allá bueno aquí pues me imagino que quiera como un centro ceremonial no se ve que haya sido una palapa porque no tiene hoyos en las esquinas está hecha de piedra más o menos lisa va para acá y por este lado aquí se ve las piedras más mayores están aquí puestas aquí y se puede ver una perspectiva mayor y aquí está lo que yo considero que es la máximo nivel de exquisitez porque miren es como una especie de calzada que quise ese cuadro se une y es una especie de calzada para allá del día es como 22 metros y medio ven sigue hacia allá de equipo de aquí este cuadro este cuadro que estoy aquí en el que estoy si se puede despreciar es un cuadro más o menos como de 6 metros por 16 por 10 metros o algo así 6 así y 10 así entonces dan cuenta ustedes de que que está relleno con piedra más pequeña en medio la piedra mayor la pusieron en las orillas para delimitar y la piedra más chica está en medio como que es una terraza el detalle es digo la extraña forma como está hecha miren porque aquí comienza otra vez hacia acá ven que son como dos metros y medio para acá y aquí sigue 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 para acá y me muerto por aquí como de como de escuadra ven sigue hacia acá miren aquí está piedras escogieron las piedras más bonitas las esquinas aquí es donde se ahí se ve viene para acá este es el lugar que se esquina y lo sigue para acá bueno aquí vamos a ver si no de aquí las piedras mayores que los pusieron sigue 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 para acá es algo que verdaderamente a mí me tiene me tiene sorprendido porque pues pues no sé no sé el significado me está más que nada estoy intrigado es una intriga que tengo y pues ahorita vamos a llegar aquí a la otra esquina ven aquí está la otra esquina para acá sigue aquí y aquí es la otra esquina para acá aquí está hasta acá llega son como como ven que motos 10 15 metros y luego para allá esto es como una escuadra para mí que esto fue hecho por alguien de de ya de rato de que tiene su antigüedad de haberse hecho no no le ha ido yo sentido para que lo hayan hecho pero pues a mí siempre me ha llamado la atención siempre vengo aquí y pues se los quiero compartir aquí este es un terreno que donde habitaban los indios los indios canambres los indios pames los los este mix es no se tiene muchos nombres aquí está otro montículo más pequeño y termina aquí y abruptamente termina aquí como que aquí da la vuelta daba la vuelta y se unía para allá bien este es una algo que yo me tiene intrigado y se los comparto en este pequeño 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 vídeo no espera este espero que bueno no 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 tiene nada de extraordinario porque yo sé que hay cosas mejores que esto pero si me llama mucho la atención la minuciosidad con que se hizo y este espero que bueno les haya gustado este breve breve recorrido y pues si yo soy joaquín treta soy le piquinzoa piquincito cuídense mucho hasta luego chao ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.